Frente a la emergencia sanitaria que se registra a nivel mundial, la Asociación Sindical de Institutores Norte Santanderianos asegura que estas afectaciones en la economía y el sistema de salud ya habían sido anunciados. Se han tomado medidas de parte del Gobierno Nacional que van a conllevar a una dificultad muy grande en lo que tiene que ver con la vida económica, social. Aquí va a masificarse la pobreza enormemente. Vamos a tener muchas dificultades en la parte de los trabajadores, los despidos, la crisis en el tema de la salud. Todo esto que lo habíamos advertido de alguna manera al Gobierno de que habían dos renglones de la economía que había que atender con mucha prostitución e inversión como es el caso de la educación y el caso de la salud. Hoy está postrada la salud, por eso tenemos que acudir a la solidaridad. Los maestros vamos también a aportar, como todos los trabajadores, vamos a aportar nuestro granito de arena en ese sentido de crear un fondo para posibilitar mejores condiciones para la prestación del servicio de salud. Asignor también dice quédate en casa. Vamos a trabajar desde el hogar a partir del 20 de abril porque este es un periodo obligado de vacaciones y nos corresponde estar en la casa y no en las instituciones educativas. Por eso no vamos a cumplir funciones en este periodo. Queremos agradecerle a la comunidad educativa que comprenda y que las dificultades que se van a presentar no las creamos nosotros. Son dificultades que ya las habíamos previsto y que el Estado no estaba orientando las garantías de interconexión, de materiales, de dotación, de condiciones para que las instituciones puedan sobrevivir. A todos queremos desearles que ojalá no se presenten estos casos en esta provincia. Es muy lamentable lo que está ocurriendo a nivel mundial. Se espera para los próximos días conocer las determinaciones del Gobierno Nacional frente a la cuarentena que se presenta actualmente en el territorio nacional. Gracias por ver el video.